El ser humano ha nacido para alcanzar la vida, pero todo depende de él. Puede desperdiciarla, puede seguir respirando, puede seguir comiendo, puede seguir envejeciendo, puede seguir caminando rumbo a la sepultura, pero esto no es vida, esto es una muerte gradual desde la cuna hasta la tumba, morir gradualmente durante 70 años. Y como millones de personas a tu alrededor están muriendo, esta muerte gradual, lenta, tú también empiezas a imitarlos. Los niños aprenden todo de aquellos que están a su alrededor y estamos rodeados de muertos. De manera que primero debemos aprender, comprender lo que queremos decir por la palabra vida. No tiene que ser solamente envejecer y morir, ha de ser crecer. Y estas son dos cosas muy diferentes. Cualquier animal es capaz de envejecer. Crecer es la prerrogativa de los seres humanos. Solo algunas personas reclaman el derecho. Crecer significa sumergirse en cada momento más profundamente hacia el principio de la vida. Significa alejarse cada vez más de la muerte, no ir hacia la muerte. Cuanto más ahondas en la vida, más comprendes la inmortalidad de tu interior. Te alejas de la muerte. Llega un momento en que puedes ver que la muerte no es otra cosa que un cambio de ropa, un cambio de casa, un cambio de forma. En realidad nada muere y nada puede morir. La muerte, recuérdalo, es la ilusión más grande que existe. Para crecer simplemente observa a un árbol. A medida que el árbol crece hacia arriba, sus raíces se estiran hacia abajo, a lo profundo. Hay un equilibrio. Cuanto más se eleva el árbol, más profundo penetran las raíces. No puedes tener un árbol de 45 metros de altura con raíces pequeñitas. No podrían sostener a un árbol tan enorme. En la vida, crecer significa crecer en profundidad dentro de ti, porque es ahí donde están tus raíces. Para mí el primer fundamento de la vida es la meditación. Todo lo demás es secundario. Y la niñez es la mejor época. A medida que te haces mayor, te vas acercando a la muerte y se hace cada vez más y más difícil entrar en la meditación. Más no significa que sea imposible. Meditación o meditar significa entrar en tu inmortalidad, entrar en tu eternidad, entrar en tu divinidad. Y el niño es la persona mejor calificada, porque todavía no está preocupado por los conocimientos, ni preocupado por la religión, la educación y todo ese tipo de cosas. Es inocente. La ignorancia y la inocencia tienen alguna similitud, pero no son lo mismo. La ignorancia es también un estado de no saber, igual que la inocencia. Pero también hay una gran diferencia y hasta ahora la humanidad entera no lo ha notado. La inocencia no es erudita, pero tampoco tiene el deseo de serlo. Está absolutamente satisfecha y realizada. Un niño pequeño, por ejemplo, no tiene ambiciones, no tiene deseos. Está tan absorto en el momento. Un pájaro volando captura su atención por completo. Una simple mariposa con sus preciosos colores. Y el niño está maravillado. El arco iris en el cielo. Y no puede concebir que pueda haber algo más significativo, más extraordinario que este arco iris. Y la noche llena de estrellas. Estrellas aún más allá de las estrellas. La inocencia es rica, es plena, es pura. La ignorancia es pobre, es un mendigo. Quiere esto, quiere aquello, quiere ser erudito, sabio, quiere ser respetable, quiere ser rico, quiere ser poderosa. La ignorancia se mueve en el camino del deseo. La inocencia es en un estado sin deseos. Pero como ambas carecen de conocimiento, seguimos confundidos con respecto a su naturaleza. Hemos dado por sentado que son la misma cosa. El primer paso en el arte de vivir será crear una línea divisoria entre la ignorancia y la inocencia. La inocencia debe ser apoyada, protegida. Porque el niño ha traído con él el más grande de los tesoros. El tesoro que los sabios encuentran después de un arduo esfuerzo. Los sabios han dicho que se han vuelto niños otra vez, que han renacido. En India, por ejemplo, el verdadero Brahmin, el verdadero conocedor, se ha llamado a sí mismo, Dvig, que significa nacido dos veces. ¿Por qué ha nacido dos veces? ¿Qué pasó con el primer nacimiento? ¿Qué necesidad habría de un segundo nacimiento? ¿Qué ganaría con él? En el segundo nacimiento ganará lo que estaba a su alcance en el primero. Pero que la sociedad y los padres y la gente que le rodeaba lo aplastó y destruyó. A los niños se les colma de conocimientos. Su simplicidad tiene que ser de algún modo extirpada, eliminada. Porque la simplicidad no le ayudará en este mundo competitivo. Eso dice el sistema. Su simplicidad le hará parecer ante los ojos de los demás como un simplón. Su inocencia será explotada de todas las formas posibles. Con miedo a la sociedad, con miedo al mundo, que nosotros mismos hemos creado. Tratamos de volver al niño astuto, listo, culto, para que esté en la categoría de los poderosos. No en la de los oprimidos, la de aquellos que no tienen poder. Y una vez que el niño empieza a crecer en la dirección errónea, se sigue moviendo de esta manera y durante toda su vida se moverá en esa dirección. Cuando comprendas que has desperdiciado la vida, lo primero que debes recuperar es la inocencia. Deja de lado tus conocimientos. Olvida tus sagrados libros y escrituras. Olvida tus religiones, tus teologías, tus filosofías. Vuelve a nacer. Vuelvete inocente. Eso está en tus manos. Limpia tu mente de todo lo que no has conocido por ti mismo. De todo lo que has prestado. De todo lo que ha llegado por tradición. Por conveniencia. De todo lo que te ha sido dado por los demás. Por los padres. Por los profesores. Por las universidades. Simplemente, abandona todo eso. Sé de nuevo simple. Sé de nuevo un niño. Y este milagro es posible a través de la meditación. Meditar es simplemente un extraño método que podríamos llamar quirúrgico, que extirpa todo aquello que no es tuyo. Y salva solo aquello que es tu auténtico ser. Todo lo demás. Simplemente hay que destruirlo. Es como si fueses el primer ser humano que ha descendido sobre la tierra, que no conoce nada. Que tiene que descubrirlo todo. Que tiene que ser un buscador. Que tiene que ir en peregrinación. La vida debe ser una búsqueda, no un deseo. Una búsqueda. No una ambición de convertirse en esto o en lo otro, el presidente de un país o un primer ministro, sino una búsqueda para descubrir quién soy yo. Es muy extraño que la gente que no sabe quién es, esté tratando de llegar a ser alguien. Ellos mismos no saben quiénes son. Tratar de ser lo que no eres, es una enfermedad del alma. Lo que eres, es tu ser. Y descubrir tu ser es el comienzo de la vida. Entonces, cada momento es un nuevo descubrimiento. Cada momento trae una nueva alegría, un nuevo misterio que abre sus puertas. Un nuevo amor empieza a crecer en ti. Una nueva compasión que nunca antes habías sentido. Una nueva sensibilidad con respecto a la belleza, a la bondad. Te vuelves tan sensible que incluso la más pequeña brisna de hierba cobra para ti una tremenda importancia. Tu sensibilidad te hace ver claramente que esta diminuta hoja de hierba es tan importante para la existencia como la más grande de las estrellas. Que sin esta brisna de hierba la existencia sería menos de lo que es. Y esta pequeña hoja de hierba es única e irreemplazable, tiene su propia individualidad. Y esta sensibilidad creará nuevos amigos para ti. Amistades con los árboles, con los pájaros, con los animales, con las montañas, con los ríos y las estrellas. La vida se vuelve más rica a medida que el amor crece, a medida que crece la amistad. ¿Escuchas los fuegos artificiales ahí afuera? ¿Alguna vez has pensado, por qué en todo el mundo, en toda cultura, en toda sociedad, hay unos pocos días en el año destinados a la celebración? Esos escasos días de celebración son sólo una compensación. Porque esas sociedades han eliminado toda celebración de tu vida. Y si no se te da nada en compensación, tu vida se puede volver una amenaza para la cultura. Toda cultura tiene que dar algo en compensación para que no te sientas completamente perdido en la desgracia, en la tristeza. Pero estas compensaciones son falsas. Estas luces exteriores no pueden alegrarte. Son solamente para niños. Pero en tu mundo interno puede haber una continuidad de luces, canciones y alegría. La verdadera celebración debería surgir de tu vida, en tu vida. Y la verdadera celebración no puede estar de acuerdo con el calendario. Que tú celebres el primero de noviembre resulta extraño. Todo el año eres desgraciado y de pronto el primero de noviembre sales de la desgracia bailando. O bien el sentirte desgraciado era algo falso o es falso el primero de noviembre. Ambos no pueden ser verdad. Y una vez que pasa el primero de noviembre vuelves a tu oscuro pozo todo el mundo infeliz, todo el mundo ansioso. La vida debe ser una continua celebración. Un festival de luces durante todo el año. Solo entonces puedes crecer, puedes florecer. Transforma las cosas pequeñas en celebración. Palabras inmortales del gran maestro Ragnish, conocido como Osho. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.